Estudiantes universitarios y activistas marcharon este sábado contra la reforma energética y el aumento en la tarifa del metro, desde el Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. El contingente no pudo partir hasta casi una hora después de que se había congregado en torno al Ángel de la Independencia, pues cientos de granaderos lo mantuvieron encapsulado sin que éste pudiera iniciar la marcha. Después de negociaciones entre los manifestantes y autoridades capitalinas, el cuerpo policial les permitió marchar sobre el paseo de la reforma hasta el Hemiciclo a Juárez. A la altura del Palacio de Bellas Artes, un cerco policíaco reforzado con camiones granaderos esperaba a la movilización y no permitió que ésta llegara al Zócalo. Sino que regresemos 20 mil en la nueva movilización para echar abajo el alza, para echar abajo la ley, para echar abajo la reforma energética, compañeros. ¡Ustedes están para defender al pueblo, no al gobierno, señores! Después de momentos de tensión, puesto que sectores de los manifestantes insistían en abrir el parimetro policíaco y continuar la marcha, los organizadores concluyeron la protesta, convocaron a una nueva movilización el próximo sábado y llamaron a continuar las protestas contra el alza en la tarifa en estaciones del metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!